¡Oh! ¡Puesto 49 con el Chagi! Banda, un screenshot, por favor. ¡Qué molesto! Te mantiene... Mira. ¡Qué pinche molesto! ¿Te mantiene a Ray ese güey por donde le llegues? ¿Le llegas por abajo o te vas a la pinche casita? ¿Ya te aburriste, güey? ¡Hacer nada más esa mamada! ¡No te vayas a quedar dormido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Harley! ¡No, hombre! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¿Se fue una partida más rápida? Creo que rompimos el récord de partida más rápida que ya habíamos tenido. O no sé. La otra quedó como 6.30, 6.20. ¡Oh, no! ¡Casi! ¡Uh! ¡Ah! ¡No, maldita sea! ¡Muerte! ¡Muerte ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fuera! ¡Ja, ja, 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 ja! Guardado para el clip. ¡Noooo! ¡Maldita sea! ¡Adiós! Watchen los combos de aquí en adelante Ojo, vean nomás Esta entrada, mira nomás esos combos Del Box Bunny Uff Mira, uy, uy El de Aria El de Aria está increíble Mira nomás que hermosura Mira nomás que hermosura Mira nomás Es una carta De amor al gameplay Miren que belleza, miren nomás eso Miren, oh, oh No, más en eso yo Borro esta mierda El perro, eh Que no se ve como que con B Y mira lo malo que hace El task con la skin de Juanga Vámonos, doble spike Oye, los combos que he visto De la Mujer Maravilla Increíbles No, bueno, Harley Es una máquina de hacer combos Nada más que ahí Si tienes que Destrangularte cuatro dedos Hasta el gordo mamón Tiene combos Mira nomás eso Mira nomás eso Mira nomás eso Ese de Jerry No Ese de Jerry No, el de Jerry Estuvo hermoso Mira nomás Oh Oh ¿Qué onda Cholito? ¿Cómo estás? Sí, Roxy Practícalo Practícalo Tiene buenos combos La Aria, eh ¿Qué combos tiene la Aria? Mira nomás eso Bueno, la ventaja es que Como su problema está muy pesado Le puede hacer mucho eso No sé si con otros también Pero vaya Dejen, comparto aquí Un bug que me pasaron LOL No, madres Para el top 100 Una win más Tamar No, era Para arriba Buena, buena, buena Banda, buena Banda Se viene al top 100 No ¿Qué pedo? ¡No, no, no, wey, wey ¡Pinche nada! ¡No! ¡A la madre! ¡Pinche batalla gigante, wey! ¡Uy! Dale, aquí lo rematamos Aquí lo rematamos No vayas a cometer una pendejada Mortis, eh ¡Vámonos! ¡Woo! Entramos al top 100, banda Entramos al top 100 Buena banda Hemos entrado al top 100 Con el Shaggy ¡¿TEN исследó al top 100? ¡Uy! ¡Ese pinche backflick! ¡Uh! ¡Pinche backflick! de pinche Jake. ¡Para arriba! ¡Es para arriba, cabrón! ¡Ale! ¡Vámonos! ¡No! ¡Arriba! ¡No! ¡Casi! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Shaggy? ¿Qué haces? ¡Mira esto! ¡Oh, pobre Jake! ¡Lo traigo a Paninepe! ¡Dale una galleta de puño! ¡Me estás haciendo enojar mucho! ¿Por qué lo haces para allá, güey? ¡Ese combío básico! ¡Ese combío está chido! ¡Dale una galleta de puño! ¿Dijo Van o Pan? Está hecho que le dijera... ¿What? ¿Hola? ¡Cabrolix! ¡Cabrolix! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡No! ¡A la madre! ¿Me pueden eliminar? ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien rata! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Esto! ¡Eso! ¡La ratiña! ¡La ratiña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ya saben, mandan la ratiña ¡Ja, ja, ja! Anda bien culiado, dije ¡Ya valió madre! ¡No corras, Finn! ¡No corras! ¡Dijo, Finn! ¡Jake! ¡No corras, pinche Jake! ¡Eso! ¡Oye! ¿Ese lazo es marca ACME? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El pinche cuete! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Batman, por favor! ¡Por favor, Batman! ¡Muérete ya, Batman! ¡Concha tu madre! ¡Val, man! Una galleta de puño ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Hola, madre, Chucky! ¡Tranquilo, Chucky! ¡No! ¡Yulay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándale! Finn, Jake, Batman, Superman ¡En mi lenguaje es así! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ganamos, raza! ¡Oh, cielos! ¡Ustedes los ricos son muy raros! ¡Ustedes los ricos son muy raros! ¡Momento AMLO! ¡Momento cuarta T de Chucky! ¡No, Chucky! ¡Es de la cuarta T! Y nada, que sepa jugar mejor con los Chaggy ¿Qué es ese con los garros? ¡Con perechudo! ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Toma esto, papanatas! ¡Caballito! ¡Aleú! ¡Está mal el backflip! ¡Uy! 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 ¡Mate! Qué buena Buena Jake No, qué hice Pendejo, ¿por qué lo encepa ya? Buena, buena Shaggy Qué nivel Estamos en el puesto 49 con el Shaggy Ahí vamos banda, ahí vamos